Continuamos con ustedes en este su noticiero y me da muchísimo gusto el día de hoy estar con el contador Miguel Montoya quien es pues uno de los representantes para un tema muy importante que queremos tratar el día de hoy con ustedes. Se va a llevar a cabo la primer carrera atlética FUNPIEL contra el cáncer de piel allá en el municipio de Tula y hoy precisamente el contador Miguel nos ha hecho favor de venir a darnos información acerca de este tema que hemos visto mucho en redes sociales pero si nos interesa saber exactamente de qué se trata esta asociación. Claro que sí, la Fundación Mexicana para la Prevención y Tratamiento del Cáncer de Infermedades de la Piel es una fundación sin fines de lucro, estamos ubicados en Tula y nos movemos en dos vertientes una que es la prevención con cuestiones de prevención en las escuelas, generar la cuestión de prevención en los estudiantes y la otra cuando pues ya no queda más que tener que tratar la enfermedad pues la ayuda económica sabemos que estamos en una zona donde hay personas con escasos recursos pues la fundación se encarga también de la cuestión de financiar por así decirlo o de absorber una parte del costo del tratamiento. Pues muy interesante, ¿cuánto tiempo tiene de fundada? La fundación es de reciente creación, aproximadamente un año que es en el que apenas estamos empezando a trabajar antes hacíamos lo mismo pero obviamente no como una fundación sino más bien como una cuestión altruista y hace un año se determinó crear la fundación y pues empezamos a trabajar la carrera pues es parte de esta difusión que queremos darle a la fundación Entre otras cuestiones me platicaban acerca de la importancia de llevar este mensaje también a las escuelas a las escuelas primarias, ¿cómo es que la fundación proyecta este tema del cáncer de piel por aquellos lugares? Pues ahorita después de la carrera vamos a iniciar un programa con las escuelas precisamente como tú lo dices, vamos a llevarles un dermatólogo y un nutriólogo que les van a dar conferencias a los estudiantes para que sepan identificar cuando tengan algo extraño en la piel y pues les digan a sus papás papá yo sospecho que algo está mal y pues llévame al especialista porque muchos no lo sabemos hasta que ya tenemos el problema muy avanzado entonces esta es la cuestión que queremos atacar desde las escuelas Me parece muy interesante y ¿cuándo se va a llevar a cabo esta carrera? La carrera es el domingo 31 de mayo en la presencia municipal de Tula empezamos a correr a las 7, obviamente los corredores tienen que llegar ya saben mínimo 30 minutos antes para hacer el calentamiento va a estar muy bien, vamos a tener 5 kilómetros y 10 kilómetros varonil y femenil gracias a todos los patrocinadores pues hay cambios en los premios el primer lugar de 5 y 10 kilómetros varonil y femenil van a tener una tablet, eso acaba de cambiar gracias a un patrocinador generoso nos donó unas tablets para ellos los segundos lugares se llevan una bicicleta de montaña y los terceros lugares un paquete de protectores solares y además vamos a bifar 5 bicicletas de montaña con su número de cargador Ese mismo día se va a llevar a cabo precisamente también un paseo familiar los que no quieran correr también pueden acudir Sí, claro, los 5 kilómetros son si no quieren correrlos, con que participen pueden llevar a su familia, pueden llevarlos en la carriola pueden caminarlos, pueden lo que gusten hacer en los 5 kilómetros el ciste es que participen que vayan al evento ¿Dónde nos podemos inscribir? Se pueden inscribir de varios modos uno es a través de la página web www.fumpiel.org.mx al teléfono 773-274-75 les pueden dar informes o directamente en nuestras oficinas estamos ubicados en Avenida Sur 403 en la unidad habitacional Pemex al interior del centro dermatológico la fundación tiene una oficina Tenemos el costo muy accesible, ¿cuánto va a costar? Sí, el costo es realmente muy simbólico solo 150 pesos, pero con esos 150 pesos nos van a ayudar bastante Son 150 pesos que usted se puede desprender de ellos cualquier fin de semana y aparte de eso le va a servir a usted pues para también fomentar un poquito el deporte, ¿no? Sí, claro, vamos a fomentar el deporte, la convivencia familiar el uso del protector solar porque pues en su kit de corredor vamos a, gracias al apoyo de algunos laboratorios dermatológicos vamos a otorgarles muestras de algunos protectores para que ustedes, el que no use, pues pueda probarlos y pueda iniciar esta buena costumbre de protegerse contra el sol Además, déjeme decirle que la carrera será precisamente a las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, para que el sol, pues no esté muy fuerte para los corredores y aparte, bueno, pues se haga conciencia precisamente de hacer deporte pero protegido Claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias, no sé si tenga algo más que agregar para nuestro público que nos está viendo en este momento Pues que por favor no falten el domingo 31 de mayo los esperamos tempranito porque empezamos a correr a las 7 de la mañana por favor lleguen 6 y media los canales de contacto, la página www.fumpiel.org.mx el teléfono 773-7373-274-75 y pues los esperamos a la carrera ¡Gracias!